¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, aleluya! El Hijo de la María, que sin capaones vive en el corazón. No habla de nada, si le da por vida los castigos de vos. A lo que viene llorando, yo necesito saber llorar en la... ¿Sabe quién es mi papá? ¿Por qué no lo he conocido? En el caso de mi hijo, por todos los hemos aprendido. El Hijo de la María quiere saber, y la cual yo nunca lo quiero olvidar. A que la moderna noche de cantabalda, el Hijo de la María quiere saber, y la batida en el cuello, cobrándolos. Gracias a todos los que tú nacieras, tu padre cantándolos. Mucha vez que tú nacieras, tu padre. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.